El Consejo Nacional de Universidades, a través de la Subcomisión de Investigación, con clase en realizar el primer Simposio de Investigación Científica, con el lema Generando Conocimientos en Provo del Desarrollo de Lidia Agua. Esta Casa de Estudios Superiores Interculturales participó en el Simposio de Investigación Científica Generando Conocimientos en Provo del Desarrollo de Nicaragua, que organizó el Consejo Nacional de Universidades CNU, con el objetivo de compartir entre investigadores, docentes y población en general, el resultado de investigaciones financiadas con fondos concursables del CNU en el año 2021. Nosotros anualmente estamos intentando lanzar la convocatoria de fondos concursables del CNU para promover las investigaciones que puedan fortalecer a la nación. Como Huracán, tenemos dos participaciones este año. Una coordinada por la maestra Xiomara Ramiño, del IREMADES Bluefield, que consiste en la evaluación de la Reserva Indio Maí. El segundo es un estudio realizado en las minas, coordinado por la doctora Leonor, que está centrado en la agenda de vida intercultural de las comunidades cercanas, comunidades mayanas, mestizas. La universidad contribuye al desarrollo de varias líneas en el tema del plan de lucha contra la pobreza, pero también contribuye a que conozcamos un poco más nuestro contexto, lo que tenemos, lo que no, y cómo podemos ir fortaleciendo, preservando, reservando. Efectivamente que la universidad, con la investigación, permitió desarrollar una experiencia de vincular la investigación, la docencia con la extensión comunitaria, o el acompañamiento comunitario, la gestión y la cooperación al desarrollo. La misma investigación ha permitido que el recinto pudiese construir un programa integral de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, que se vincula a las cosmovisiones de los medios de vida de los pueblos. Pero también, procesos de investigación... Esta institución de educación superior, desde su filosofía institucional, prioriza el fortalecimiento a los procesos de investigación, desde un enfoque intercultural, que acompaña y trabaja colectivamente con las poblaciones indígenas, afrodescendientes y mestizos, de cara a conocer y visibilizar las realidades, condiciones y contextos de la costa caribe de Nicaragua. Contamos con un equipo de, tanto de docentes como estudiantes y comunitarios, para la realización de la investigación. Logramos tener muy buenos resultados, que consideramos que son muy importantes porque carecemos de información de la reserva, porque además que a nosotros nos sirve como información. Nosotros tenemos como Iremades Bluefield un proyecto de conservación del danto. Además, si conservamos esa especie que es grande, que es como una especie sombría, también estamos conservando otras especies pequeñas. Entonces también es de mucho interés para nosotros y también creo que para todos y todas. Esto es un gran aporte, estar participando en una investigación que aporte a ese desarrollo de los pueblos, pues desde allí ya es un gran aporte presente a la universidad, acompañando desde la extensión comunitaria a los pueblos a través de investigaciones que les dejamos como resultado una agenda de vida desde su propia identidad de pueblo mayana y mestizo costeño del Triángulo Minero. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.